A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias. La policía cibernética alertó sobre la creación de perfiles y páginas en Facebook solo para estafar. Ricardo Hernández, elemento de esta corporación, explicó cómo los pueden identificar. Hace unos momentos fueron desalojadas de manera violenta más de 80 familias de un predio de la comunidad de San Vicente en Bahía de Banderas, por personal de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Le piden al gobierno negociar formas de pago de sus terrenos, declaró Gualberto Maldonado, dirigente de Antorcha, Zona Sur. El secretario general de gobierno, Antonio Serrano, calificó las denuncias del dirigente sindical del sector salud como un asunto político, ya que aseguró que constantemente se ha entregado material de protección a los trabajadores. Para verificar que los establecimientos cumplan con lo anunciado por el gobernador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez, confirmó que sí habrá operativo especial el 14 de febrero. El secretario de Salud, Raúl Santiago López, dijo que luego de hacerse una segunda prueba de COVID-19, el gobernador Antonio Echevarría podría ser dado de alta este fin de semana. Debido a la ocurrencia de más de 20 accidentes de motociclistas a la semana en Nayarit, el secretario de Movilidad, Luis Alonso Tahuagua, exhortó a los municipios a crear escuelas viales. A pesar de que se disolvió la advertencia del cierre del hospital civil, el dirigente de los trabajadores de salud, José Luis Martínez, dijo que trabajador que no reciba los materiales de protección adecuados no va a entrar a trabajar a las áreas COVID. Tianguistas, comerciantes y restauranteros dejaron de ser un problema para la autoridad. Ahora son las personas que acuden a negocios en Tepic los que se niegan a respetar las medidas de prevención de COVID-19, dijo el jefe de funcionamiento de negocios, Zaid González. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias en nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network, las últimas noticias. Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radiorama.nayarit.mx Verónica Redondo en punto.